Yo no sé en otro lado, pero aquí Se va a ver el apretado, se va a usar el apretado, se va a ver el apretado ¡Tome eso la movie! ¡Eso amigo! Mami no me pegué, y búscame la ropa que mejor se ve Bríllame los zapatos, ponme bonito, vamos a celebrar los treinta años ¡Qué bonito! Y voy, 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 y voy, voy, y voy, 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 y voy, voy, y voy, voy, y voy, voy, y voy Y me voy a curar con, y me voy a curar con, y me voy a curar con, y voy a bozaco Pica, 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 voy, me pica, voy, me pica Que te pica, que te pica, yo no sé pero me pica Pica, 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 pues me pica, pues me pica Que te pica, que te pica, yo no sé pero me pica Voy, voy, y 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 voy Y me va a curaco, y me va a curaco, y me va a curaco, y voy a gozaco Y tú sabes lo bueno y me son las mujeres, eh Y tú sabes lo bueno y me son las mujeres, eh Que rica, que rica, que rica esa de mamá Así es franquecita, caballita de bañar Que rica, que rica, que rica esa de mamá Así es franquecita, caballita de bañar Voy, voy, y voy, voy, y voy, 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 y voy, voy Y lo va curaco, y lo va curaco, y lo va curaco Y voy a gozar No nos vayas escuchando, eh Que tu quiero, que, que, que tu quiero, que, que Que tu quiero, que, que, que tu quiero un jugo de camarillo Para ver cartugas de domingo Ay, no se ve, y búscame la ropa que mejor se ve Bríllame los zapatos, ponme bonito Vamos a celebrar los 30 años ¡De finito! Y hago saco ropa puesta ¡Sí va, sí va, sí va! Y siga la video Y búscame la ropa que mejor se ve Bríllame los zapatos, ponme bonito Vamos a celebrar los 20 años del pibito Y voy, 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 y 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 voy Y me va curaco, y me va curaco, y me va curaco, y voy a gozar Oye, y se divide el cuerpo, arriba no hace na' Y abanguitos se sienten Sua, sua, sua Ay caramba 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 Voy, voy y voy, voy y voy, voy y voy, voy y voy y voy Y me va curaco, y me va curaco, y me va curaco, y me va levo saco Esta mujer está rosa la vida, y perro lleno de tortura Ella me vuelve su besa, sin ella yo no puedo estar Y ella me vuelve sin besar, sin ella yo no puedo estar Voy, voy, y 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 voy Y me va curato, y me va curato, y me va curato, y me voy a buscar Eso no es mentira mía, esto es seguro, seguro Segura, seguro, seguro Que ahora lo que traeremos los dos, yo sobre maduro Que ahora lo que traeremos los dos, yo sobre maduro Y el loco soy yo, si señor, y el loco soy yo Y el loco soy yo Y el loco soy yo Gracias Dios mío Por el apoyo y el cariño recibido De mi gente Arriba, arriba, arriba Yo no sé cuantos los perroquí Se acabó la movie